Se aproxima el juicio De Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras Es silencia y dolor A un ángel en el cielo Se le llega la hora De derramar las copas De la ira de Dios Mas para todos los redimidos Será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo Llegué a su edén Ansioso espera Antes que todo esto acontezca Que hay en las nubes Cristo aparezca Y ella en victoria Se irá a morir Este mundo camina Hacia grandes conflictos Porque ya el anticristo Reinará sobre él Y aquel que se encabe Por su desobediencia Sufrirá la inclemencia De la ira de Dios Mas para todos los redimidos Mas para todos los redimidos Será glorioso porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo Llegué a su edén Ansioso espera Antes que todo esto acontezca Que hay en las nubes Que Cristo aparezca Y ella en victoria Se irá con él Llegué a su edad Llegué a su edad Gracias.